Beatles fue lo primero, lo primero que me empujó, así recuerdo casi en el jardín de infantes agarrando unas escobas con unos amigos y formando un cuarteto de escobas imitando Twist and Shout que lo habían pasado por televisión en un noticiero en Argentina estamos hablando, no sé, del 67, una cosa así el primer disco de Police fue muy importante, porque cuando apareció esa cosa tenía como esa imagen Beatle, Beatlera de sonido con esa especie de combinación rara de reggae, rock y energía, y además verlos en vivo fue un despertar Bueno, consumo mucha música, hay un grupo que me despierta mucho interés, a veces muchas cosas de las que hacen me gustan otras son simplemente de despierta interés, digamos, porque son interesantes, es una especie de grupo experimental, ¿no? de alguna forma, que combina rock con muchas vertientes que no son las más, digamos, más aceptadas comercialmente a lo largo de los años se llama Stereolab Odio a algunos artistas, sí, odio llamarlos artistas en realidad, por citar alguno, hay una cosa que aborrezco, que es Melisa Etheres sinceramente no puedo soportarla, lamento que van a tener que pasar un pedazo del video, pero algunos entenderán por qué otros no Otro que directamente no puedo entenderlo es Ricky Martin pero de él no odio la música, sino cierta expresión en el rostro Bienvenidos a los 60 minutos de fama Con música, experiencias Y la historia alrededor de la música Bienvenidos a los documentales de fama En el 125 Presentamos Las crónicas de fama Las crónicas de fama Bajo la conducción del fantasma Tengo una buena canción para cantar Fama 125 Yo nací en barracas, me dicen el matador Bueno, esa fue mi primera, primera infancia La mayoría de mi adolescencia la dicen, fue en Villortuzar Vivía como un chico normal Tengo dos hermanas y yo era el que estaba en la calle todo el tiempo, ¿no? Con mi barra de amigos, haciendo cosas normales Jugando al fútbol en una plaza, qué sé yo Y mi actividad más importante, fuera del colegio y todo ese tipo de cosas Era dibujar Comunicación social se llamaba la carrera Era algo que convocaba gente que no sabía qué carajo hacer con su vida Pero que tenía alguna idea creativa, ¿no? De hecho, en mi curso estaba Carlitos Alfonsín Hoy un DJ súper reconocido Zeta Alfredo Lois Que fue parte de toda la parte de imagen de Soda Stereo Y que fue como casi un integrante más Obviamente adelante se sentaban todos los que les interesaba la publicidad Pero atrás nos íbamos quedando los que nos interesaba otra cosa, ¿no? Y estábamos muy, muy enganchados con la música que estaba viniendo Qué sé yo, de Inglaterra, de Estados Unidos Todo lo que tenía que ver con el New Wave Y estábamos muy, muy enganchados con la música que nosiday No tenía Nitro Los jack rebos, de Estados Unidos Con un cepillitos con la música que licitó Chiefs, ¿no? Fama, ciento dos cinco. Busco doble vida, hoy salrás por la ventana. Como un puñal rasgando las tinieblas, si te llevo es para que me lleves. Solo no sé, quiero ver tus ojos rojos. Encontraré hasta tres y llamaré a tu puerta. No te llevo para que me lleves. 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 Para que me lleves Gustavo Adrián Cerati Nació el 11 de agosto de 1959 En el barrio de Barracas Ciudad de Buenos Aires, Argentina Hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y Lillian Clark Desde pequeño estuvo ligado al ambiente musical Su primera incursión Fue en un grupo de palos de escoba Que formó en la primaria Donde se destacó frente a los demás alumnos Además de la música, tenía otro pasatiempo Dibujaba durante largos periodos Creando personajes de historietas Como Super Cerebro Parecido a Superman Pero con la peculiaridad de que la kriptonita No le hacía nada Solo los mediums llegaban a afectarlo Sin poder sentir Las crónicas de fama Por el ciento dos cinco Hábil para los deportes Practicaba natación y atletismo Obtuvo un segundo lugar en un certamen de la revista Billiken Tras correr los cien metros en una competición intercolegial Una de las actividades fundamentales que realizó durante esos primeros años Consistió en dirigir el coro del colegio Instituto San Roque Donde más tarde Debió cumplir con una suspensión Por eructar durante una misa Pudo volver a su cargo Luego de ganar un premio de canto en el coliseo Y donarlo a la institución En su época de adolescente Trabajó como visitador médico En el laboratorio Boeringer Argentina A mediados de 1971 Luego, años más tarde Fue llamado a cumplir con el servicio militar argentino Fue llamado a cumplir con el servicio militar argentino Palma, ciento dos cinco Bajo relieves Nave, tierra Sigo tu voz Bailo brotado Un sueño de ilusión Un sueño tibio Para los dos Que otra cosa es un árbol Más que libertad Y si te abrazo Es para sentir Que a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Y si te abrazo Y si te abrazo Y si te abrazo Y si te abrazo Nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Y si te abrazo Y si te abrazo Raíz es una canción Y sencillo de Gustavo Cerati Escita por él mismo Y editada en su álbum Bocanada De 1999 El segundo de su carrera En solitario Y el primero luego De la separación De Soda Estéreo Raíz fue lanzada Como primer sencillo Del disco En 1999 Fue bien recibida Por los críticos Y por los fanáticos Del músico A pesar de ser El primer sencillo Del disco No contó con la realización De un videoclip De promoción El título del tema Y la melodía Se inspira En la música folclórica Altiplánica Característica De regiones De Perú y Bolivia También hace referencia A la fuerte relación De estas culturas Con el amor a la tierra La letra habla De una manera metafórica Sobre una relación amorosa Y que nadie podrá Extinguir el amor De la pareja La música recuerda Un poco A la canción De Soda Estéreo Cuando pasa el temblor Porque Esta también cuenta Con elementos De la música folclórica Altiplánica Sin embargo Tan solo esa Es la similitud Entre ambos temas Raíz tiene una evidente Influencia electrónica Mezclada con Rock alternativo En la canción Cerati no toca la guitarra Sino lo que parece Ser un charango Los documentales En la radio Para gente de fama Las crónicas de fama En la secundaria Formó los grupos Con los que ganó Un concurso De canción navideña En Canal 9 Luego formó Dos bandas simultáneas Savage De Rocky Blues Y Bozarrón De música de fusión Savage estaba integrada También por dos cantantes Británicas Y solía actuar En un cabaret Frente al parque centenario También formó Un trío llamado Triciclo A principios de 1982 Tocó junto a Zeta Vocio y Sandra Bailac Con la banda De Morgan En punta del este Uruguay De Morgan Empezó como un grupo Pong Rock Inspirado en The Police Que había visitado Argentina en 1980 Y The Cure Más tarde Ese mismo año Formó el grupo Estrés Junto a Sandra Bailac Cantante Pablo Guadalupe Batería Y Alejandro O'Donnell Teclados Carlos Amato Guitarrista Y Zeta Vocio Bajo El grupo Estrés Fue la génesis De los estereotipos Y surgió Porque se juntaban Los fines de semana Para tocar Con Charlie Amato En el fondo De la casa De Zeta Vocio En San Fernando Después Andrés Calamaro También formó Parte del grupo Como tecladista Ciento dos cinco Hoy te busqué En la rima Que duerme Con todas las palabras Si algo cayó Es porque entendí Todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso Que dimos Es causa Y es efecto Cruza el amor Yo cruzaré Los dedos Y gracias Por venir Gracias Por venir Adorable Puente Se ha creado Entre los dos Eres Eres Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Adorado el puente Cruza el amor Cruza el amor Con el puente Cruza el amor Cruza el amor Con el puente Puente de Gustavo Cerati Escrita y compuesta por él Fue lanzada como segundo sencillo del disco Bocanada Su segundo álbum después de Soda Stereo Y como cuarto track del disco Se convirtió en su primer gran éxito Luego de la separación de Soda Stereo Y fue nominado al Grammy Latino como mejor canción de rock Es reconocida como una de las mejores obras de Gustavo Cerati Y era incluida en la mayoría de los recitales en los que se presentaba La revista Rolling Stone y la cadena MTV La ubicaron en el puesto número 59 De las mejores canciones de la historia del rock argentino En el videoclip Gustavo Cerati conduce por la ciudad Una especie de vehículo futurista Que sirve como taxi Al cual se suben diferentes personas Algunas son músicos que colaboraron en el disco Como Flavio Ecceto y Leo García Historias Música Los documentales de fama Las crónicas de fama Consulta en nuestras redes sociales Los horarios de nuestras repeticiones Fama ciento dos cinco Personajes Anécdotas Tu música Tu historia Los documentales de fama En el ciento dos cinco Las crónicas de fama Consulta en nuestras redes sociales Los horarios de nuestras repeticiones Fama ciento dos cinco En mil novecientos ochenta y dos Cerati estableció una estrecha relación musical Y de amistad con Héctor Zeta Vocio Que habría de resultar decisiva En el futuro de ambos Se conocían con anterioridad Porque eran compañeros En la carrera de publicidad En la Universidad del Salvador Pero recién profundizaron su amistad En el verano austral de mil novecientos ochenta y dos En Punta del Este Donde decidieron regresar a Buenos Aires Y formar Soda Estéreo Gustavo y Zeta compartían Los mismos gustos y sueños musicales Y comenzaron una búsqueda para integrar un grupo punk rock Inspirado en The Police Que se presentó en la Argentina ese año Con temas propios en español Finalmente Los dos músicos comenzaron a proyectar la formación de una banda En la que tocarían temas propios En ese momento conocen a Charlie Alberti Con quien formaron el trío de los estereotipos Luego de un breve periodo en el que probaron distintas formaciones Incluyendo por momentos a músicos como Richard Coleman Y Daniel Melero entre otros Terminaron por preferir la forma de trío Y cambiaron el nombre a Soda Estéreo La formación definitiva fue Gustavo Cerati Voz y Guitarra Zeta Voz y O Bajo y Coros Y Charlie Alberti Batería 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 No Haciendo los cinco. Tienes que esperar. Estoy detrás del corazón. Moviéndolo lentamente. Sigo detrás del corazón. Moviéndolo lentamente. Háblame. No logré sobrevivir dentro del caparazón. Y después un paseo inmoral. Noches de longevidad. Estoy detrás del corazón. Moviéndolo lentamente. Sigo detrás del corazón. Moviéndolo lentamente. Moviéndolo lentamente. Moviéndolo lentamente. Y alguna vez. Quieres saber. Quieres saber. La dirección. Para volver al origen. Que al principio. Quieres saber. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 bromoy divin mixed brand. que se nos ha llevado. se supone que esta presentación tenía una serie que no, es un regalo o metáis con el gozo y la mano indiscения ctención rápidaievous. Al parecer fue una condición que puso el grupo. El disco que registra esta presentación lleva por título Confort y Música para Volar de 1996. Es una versión Unplugged y Plugged de 11 canciones. Solo algunas canciones fueron tocadas en el formato Unplugged. El disco además incluye cuatro nuevas canciones que habían quedado fuera de Sueño Estéreo y una pista interactivo con historietas e imágenes en video de la presentación en MTV. En esa presentación para la cadena MTV se tocaron únicamente cuatro canciones desenchufadas. Este disco constituye la última producción discográfica realizada como banda de Soda Estéreo. La historia de nuestra música. La música de nuestra historia. Los documentales de fama. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama ciento dos cinco. En el ciento dos cinco de fama. Música. Historia. Los documentales de la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama ciento dos cinco. El 1 de mayo de 1997, Soda Estéreo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. En tanto, Gustavo Cerati publicó en el suplemento Sí del diario Clarín lo que sería La Carta del Adiós. Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea, en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como Soda Estéreo. Cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener por 15 años, como nosotros orgullosamente hicimos. Pero, últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo se generan excusas para no enfrentarnos. Escusas finalmente para un futuro grupal en que ya no creíamos, como lo hacíamos en el pasado. Cortar por lo sano es, valga la red. Hacer valer nuestra salud mental por sobre todo. Y también el respeto hacia todos nuestros fans que nos siguieron por tanto tiempo. Un fuerte abrazo. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer. Vendrá un nuevo amanecer. No te olvidar. No te olvidar. Hasta que un día no dio para más Quedabas. No te olvidarás. Separarse de la especie por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es crecer Curiosamente la letra de adiós fue escrita por Gustavo Cerati junto a su hijo Benito Que luego también aportó en la escritura de algunas canciones de Fuerza Natural Quinto y último álbum de estudio de Gustavo Cerati en su etapa como solista La letra de esta canción habla de la ruptura de las parejas y de que podemos crecer como personas después de una ruptura El 4 de septiembre de 2014 Benito Cerati tuiteó la frase de la canción Decir adiós es crecer a modo de despedida de su padre en el día de su muerte El 15 de mayo de 2010 Gustavo Cerati fue internado por una descompensación luego de presentar su espectáculo en Caracas, Venezuela Tuvo que ser trasladado hasta el Centro Médico Docente La Trinidad al terminar su presentación en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar El 18 de mayo se supo que realmente se trataba de un accidente cerebrovascular Así lo confirmó el neurólogo Vladimir Fuenmayor Quien explicó que el exintegrante de Soda Estéreo sufrió un evento vascular isquémico con afasia de expresión Sin embargo, más tarde fue intervenido quirúrgicamente ante la gravedad del cuadro Y uno de los facultativos que lo atendieron dijo que no volvería a ser el mismo Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer 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 Tanto se volví a ser la pasión Vuelve la misma sensación que esta canción ya se escribió Vuelve la misma sensación que esta canción ya se escribió Cerca del final, solo falta un paso más Siento un beso amor, beso amor Cerati se casó con Belén Edwards, una diseñadora con la que el músico por entonces al frente de Soda Firmó los papeles en 1987, el matrimonio duró apenas unos años La pareja se separó pero Belén salió a las rutas con el trío de rock en calidad de vestuarista En 1988, Gustavo Cerati conoció en una conferencia de prensa en Chile a la modelo de ese país de entonces de 17 años de edad, Cecilia Menávar Tuvieron una relación a distancia y al poco tiempo, Gustavo le regaló un manuscrito que más tarde se convertiría en la canción de No necesito verte para saberlo Cuando se cumplió el primer aniversario del accidente cerebrovascular de Cerati, Cecilia decidió publicarlo a la editorial Perfil como un modo de homenajearlo En 2001, la pareja se separó y Cerati estableció una relación con Débora de Corral, exnovia de Charlie Alberti Luego de su ruptura con Débora de Corral, conoció en julio de 2005 a la vestuarista Sofía Medrano en la producción de un calendario a beneficio de la Fundación Huésped En 2008, comenzó su relación con la actriz argentina Leonora Valcarce, recién separada del músico Gonzalo Alorias En 2009, terminó su breve relación con la joven actriz Al momento de su ataque cerebrovascular, Cerati se encontraba en pareja con la modelo argentina Claude Velo Las crónicas de fama El 4 de septiembre de 2014, el cantante falleció tras pasar 4 años en coma El fallecimiento se produjo en torno a las 9 horas local, sin sufrimiento alguno La noticia fue confirmada en la cuenta oficial de Cerati en la red social Twitter Así como mediante la lectura de un comunicado por parte de sus familiares y los médicos de la clínica donde se encontraba internado El día siguiente al de su fallecimiento, tras un velatorio realizado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Sus restos fueron trasladados al cementerio de La Chacarita Ciento dos, cinco, fama Ciento dos, cinco, fama Ciento dos, cinco, fama Ciento dos, cinco, fama Ciento dos, 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 fama No te suelto más Es un acto de inconsciencia general No te suelto más Somos hijos del rigor Más la cuerda apienta el cuello Más perverso es el consuelo Morbo que crecer Que se crece hasta el cielo Mírate No te suelto más Yo no te suelto más Tu defensa es morida Aprenderá no te suelto más Vamos a temernos aquí mi amor Alimentando la autofía Tu sido largo como un día Duermo en tus labios Por favor no sonrías No te suelto más No te suelto más No lo pienses más Un acto de inconsciencia general No te suelto más No te suelto más No te suelto más No te suelto más La banda de rock irlandesa U2 recordó a Gustavo Cerati en uno de sus conciertos en Ciudad de Plata en marzo de 2011 cuando Bono dijo No olviden a Gustavo Cerati ganándose la ovación de unos 60 mil fanáticos del estadio Ciudad de la Plata y luego interpretar el tema Moment of Surrender Además en la pantalla del escenario se leyó el mensaje A Gustavo Cerati enviamos nuestro amor y respeto, él oirá nuestras voces esta noche La cantante finlandesa de metal sinfónico Tarja Turunen como tributo a Cerati incluyó la canción Signos en varios de los conciertos de su gira latinoamericana en marzo de 2011 El dúo sueco Roxette interpretó unos acordes del tema de Música Ligera en cinco presentaciones que ofreció en Argentina durante abril y mayo de 2012 Adrián Barilari de Rata Blanca le dedicó a Cerati la canción Gracias en su proyecto solista Barilari 4 La banda argentina de no metal Carajo liderada por Marcelo Corbata Corbalán le dedicó la canción Triste y le deseó una pronta recuperación Durante el año 2013 Fito Páez publica su disco Yo te amo grabado en los estudios de Gustavo Cerati En él incluía una emocionante canción dedicada a Cerati llamada La Velocidad del Tiempo El 26 de febrero de 2014 en el escenario del Festival de Viña del Mar en Chile El grupo La Ley rindió un homenaje a Gustavo Cerati, el bajista invitado de la banda chilena durante ese periodo Zeta Vocio, ex bajista de Soda Estéreo Charly García reveló que compuso una canción en homenaje cuyos versos más emocionantes decían Gustavo querido, ¿qué te pasó? Parece que estás durmiendo, parece que estás aquí, parece que estás volando Yo tenía un amigo, alguien con quien tocar, aunque no vivía conmigo, el mundo era nuestro hogar Andrés Calamaro incluyó una versión de De Música Ligera en su disco en vivo Pura Sangre la cual presentó en diversos conciertos De la misma forma incluyó una versión de Crimen en su obra Hijos del Pueblo en conjunto con Enrique Búmburi El 4 de septiembre de 2017, a tres años de su fallecimiento sus ex compañeros Charlie Alberti y Zeta Vocio publicaron dos fotografías del cantante en sus cuentas de Instagram En ambas imágenes se ve a Cerati en el escenario, pero en ninguna se logra ver con nitidez su rostro Por otro lado, los familiares de Cerati utilizaron su cuenta de Twitter para compartir una fotografía de Gustavo con un mensaje sobre su fecha de nacimiento y muerte La descripción de la fotografía decía 1959, infinito Te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Y el ventilador Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensar Hasta donde Llegaré Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde Estamos al borde De la cornisa Casi a punto De caer No sientes miedo Sigues sonriendo Sé que te excita Pensar Hasta donde Llegaré Difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Adiós Estamos al borde de la cornisa casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Entonces busca pensar hasta donde llegaré Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda, lo que pueda suceder No gastes fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ciento dos cinco presentamos Las Crónicas de Fama Las Crónicas de Fama Bajo la conducción del fantasma Consulta en nuestras redes sociales Los horarios de nuestras repeticiones Tengo una buena canción para cantar Fama ciento dos cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!